Salón de Belleza Lucky Contamos con profesionales especialistas en nuevas técnicas de belleza para el cabello. Estamos a la vanguardia en moda, tendencia y tecnología. Ofrecemos servicios de peinado, corte de dama, de varón, reflejos, visos, peinados de novia, alisados de queratina, tratamientos reconstructivos, coloración, brachin, manicure y más. Salón de Belleza Lucky, moda, tendencia y estilo. Vicuña Maquina 2098 Calama ¡Suscríbete al canal!